3-8-8-6 Martín ¿La apagaste y la encendiste? No, no es eso. Quiero comprar un tablet. Te regalo. Verizon tiene tablets. ¿Y tiene muchas para elegir? ¿Y es el código binario 1 y 0? Sí. Y ahora puedes adquirir cualquier tablet con un descuento de 100 dólares. Excelente. Gracias, Martín. De nada. Ahorra como nunca antes en cualquier tablet de Verizon hoy. Obtén 100 dólares de descuento en cualquier tablet. Además, cambia tu tablet viejo por hasta 150 dólares o más. Eso es poder. Verizon. Y no pongas el café ahí. Es peligroso. Me pone nervioso. Se puede. Terramar. Presentado por Dodge. Visita hoy Dodge.com o tu concesionario local. El concepto casi futurístico que diseñó Steve Jobs para Apple está por ser realidad. Hablamos de los planos de la nueva oficina central de la compañía que recién fue aprobado. El proyecto se presentó en el 2011. Será de cuatro pisos de altura y con más de tres millones de pies cuadrados. El proyecto de construcción tendrá una cantidad sin precedentes de ventanales curvados. Las instalaciones serán tan meticulosamente construidas como los productos que los han hecho famosos. Cabe mencionar que los jardines contarán, por supuesto, con árboles de manzanas. Se espera se termine la construcción en el 2016.